¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Roy Lennis. Hoy hablaremos de un tip muy necesario si vivimos en el campo o tenemos jardines que cuidamos cerca de casa. Regularmente nosotros en el jardín o en el campo nos vemos expuestos a picaduras de insectos menores, como lo son las hormigas, las arrieras, los gusanos que encontramos en nuestras plantas, algunas abejas que tienen picaduras menores, pero que son muy dolorosas. Quizás no tengamos que ir al hospital por ellas, pero al quedarnos en nuestros hogares, sufrimos mucho dolor por muchas horas porque no se atenúa el sufrimiento. Para este problema tenemos el vinagre. Sí, el vinagre que encontramos en todas nuestras casas. El vinagre común o vinagre blanco. Tomamos un algodón de este porte y lo empapamos en vinagre. Tiene que estar muy empapado. Y allí donde nos picaron, colocamos el algodón totalmente empapado, pero muy empapado en vinagre. Lo dejamos actuar por 20 minutos como mínimo. Puede ser más, pero el dolor intenso de la picadura del insecto irá desapareciendo. En 20 minutos usted estará libre del dolor. Recomendamos que si son picadas de alacranes o tarántulas o arañas que sabemos son muy venenosas, acuda a su médico. Pero para picaduras menores, usted puede usar el vinagre y en 20 minutos desaparecerá el dolor. Desaparecerá la inflamación, el color rojo. Solamente quedará un puntito de la picadita como recuerdo. Rápidamente se sentirá aliviado del dolor. No sufra más. Tiene el remedio en su casa. Si usted es alérgico a la picadura de la abeja, también debe ir inmediatamente al médico. Porque si usted es alérgico, la picadura de la abeja puede ser mortal. Espero que este video les sirva de mucha utilidad. Nos esperamos en la próxima edición. Hasta luego.